Hace dos años generamos un evento que tenía como título, ¿sabes? Santo Domingo, ¿de dónde provienen tus aguas? Y ahora que vivimos un periodo especial de sequía, entender esa relación entre la llave que abrimos y el agua que recibimos, y las montañas, la presa de Valdecia o el complejo de agua que tenemos en Jaina y Samana, y la manera en que nuestras montañas recolectan el rocío en la mañana o en la época de lluvia, la lluvia para dar nuestra fuente fundamental. Los árboles no están ahí porque hay agua, hay agua porque están los árboles. Tenemos que seguir reparlando los sistemas agroforestales, que nuestros pequeños productores sean nuestros aliados en la cosecha del agua y que estas zonas puedan tener personas que vivan bien de eso, para que en periodos de estillaje, de sequía tan duro como el que vivimos, nuestras fuentes puedan mantener el volumen necesario para podernos alimentar. Pero ya tenemos este reto, la sequía se ha prolongado, estamos en el ciclo de la niña, que es un ciclo también que genera también una época de sequía. Vivimos en medio del cambio climático. Estos elementos tienen que llevarnos a generar una conciencia de lo que implica la adaptación, llevarnos a entender nuestra relación directa entre nuestra fuente de agua subterránea y también nuestra fuente de agua superficial en nuestro sistema de presa. Pero ya que estamos en este periodo, tenemos todo que poner de nuestra parte. Quizá no es el momento de utilizar cantidades de agua para lavar los vehículos. Necesitamos usar racionalmente porque el agua que usamos en un punto no puede estar disponible para otros conciudadanos en otro punto. Es momento de trabajar colectivamente, de dar la mano solidaria, donde podamos llevar un camión, donde podamos compartir el milagro del agua, compartirlo. Pero en estos momentos, probablemente son de esos momentos en que podamos entenderlo. Los otros días, José María Cabral fue frente al Ministerio de Medio Ambiente y se bañó con un pote de agua. Y lo que quería llamar la atención era demostrar la relación que había entre esa agua y nuestras montañas. Y yo creo que eso es algo que nosotros todos tenemos que empoderarnos de ello. Y yo creo que en el tiempo por venir, nosotros tenemos que desarrollar esta relación directa de llenar de árboles todos esos sistemas montañosos, pero llenarlo de una manera que sea productivo para las personas que vivan ahí, que sea económicamente viable para ello tener el bosque, tener sistemas agroforetales y sea para nosotros ambiental, económicamente y socialmente sostenible. disponer del agua, aún en los momentos más difíciles. Vamos a trabajar juntos, vamos a trabajar por un Santo Domingo unido, por el agua, por el agua, que es nuestro mayor desafío.